Llega el sábado Cada vez que llego al baile, no me quiero ni perder, ni un minuto es de ver el amanecer Cada vez que llego al baile, no me quiero ni perder, ni un minuto es de ver el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Corre el trago, corre el trago cada noche Y la fiesta se me sube a la cabeza Voy perdido entre mujeres y cerveza Y la música me llega hasta los huesos Al llegar la madrugada voy, camino a descansar Para estar al otro día sin parar Al llegar la madrugada voy, camino a descansar Para estar al otro día sin parar Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Are, are, soy para mí Are, are, para mí, para mí Are, soy para mí Are, are, para mí, para mí Paranero 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 Yo soy padre